Bien de tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares no escuches ya Es por ti llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Conmigo Regresa ya En las espumas En las espumas En las espumas